América, América, América libre serás, algún día será, América, América, tu tierra que clava justicia, amor y paz. Tus hijos te heredarán, tus hijos libres serán, América, unida serás, América, tus hijos son pobres, con sangre, con pena y amor ellos te pagarán. América, 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 LOVE, No, no, no. No, no, no. No, no, no. America, 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 America... América América América